No eres artista porque te apetezca, es que con lo jodido que es, porque es duro, o lo eres, es que no puede ser otra cosa, es que tienes que ser eso. Es tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, y por muy chungo que veas las cosas a veces, es como, encuentra lo que amas y deja que te mate, pues bueno, por lo menos te morirás haciendo lo que quieres. Todo surge siempre por la necesidad de entender algo que yo tengo cerca. Yo no creo mucho en la inspiración, yo creo que hay que currar y que currando es cuando te inspiras, pero a mí lo de estar sentada y esperar a que me venga una idea del cielo, hombre, pues alguna vez me ha pasado, pero ninguna que haya valido la pena, la verdad. Lo de ser artista yo creo que es una pasión o no lo consigues, porque hay momentos que son súper duros que dices, tiro la toalla porque es que de verdad que no se puede. Pero yo creo que a mí es que no sé hacer otra cosa, es que he descubierto que esta es mi manera de pensar, de expresarme, de, no sé, de superar todos los obstáculos que me van apareciendo en mi vida, de entender lo que me rodea. Entonces realmente es que tiro la toalla y ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué de una vez? ¿A mí? ¿Omí? Venga, vamos a hablar del tío. Ah, vamos. Ah. ¡Gracias! Después de una feria super grande que hicimos aquí, llevé dos autorretratos de dos osos y unos dibujos sueltos, y me acuerdo que cuando terminó la feria, que además me fue bien en la feria, mi galerista me sentó en la galería con los dos retratos, los dos autorretratos de los dos osos, y me dijo, ese es arte y este no. Y de repente un dibujo mío me decía, esto sí que es una obra de arte, pero esto es un dibujo. Y me costó muchísimo y me agobié mucho durante un tiempo a diferenciar lo que podía ser una obra de arte y lo que podía ser simplemente un dibujo, que no es lo mismo. Me empecé a autorretratar en un momento de mi vida como un oso negro, que siempre me ha gustado mucho, porque es un oso que es muy torpe, es pequeñín, es medio ciego, tiene cara de bonachón, pero a pesar de todo esto, es un animal súper valiente. Entonces era justo lo que yo quería. Yo me encuentro a veces un poco torpe, en frente a los problemas que me van surgiendo, baches, etc. Y pues también quería aprender esa valentía del oso negro. Y en los jerseys es un poco donde yo creaba el concepto más artístico, donde contaba un poco mi historia, lo que me estaba pasando, etc. De hecho, me sigo autorretratando así y todos los años hago algún autorretrato nuevo, como un oso, para que se vea en qué estado de ánimo estoy o cómo evolucionó, para que forme parte de mi obra y seguir ampliando esa serie. ¡Gracias! 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 En un momento de mi vida tenía muchas cajas de medicinas fuertes a mi alrededor y un día, no sé por qué, me dio por dibujar un pájaro dentro de una caja de un fármaco, pero eso sí que sale un poco por casualidad y dije, ostras… Fui a mi galerista, se lo enseñé, se nos fue un poco la cabeza los dos ya… Ah, pues hacemos esto y tal, no sé cuánto… Y si hacemos como una colección de una farmacia entera o el desarrollo de una enfermedad… Y aquí estamos. Aquí hay un pequeño adelanto de lo que os estaba contando antes en mi estudio, de lo que se va a ver en mayo o junio en mi exposición nueva, que es Medicinas Metáfor, que son los fármacos que estoy pintando con toda la clasificación de aves por dentro. Y bueno, hemos puesto solo seis, de los doscientos o así que van a ser en mayo, que la galería estará llena del suelo al techo de pájaros. El año pasado empecé un poco también a manejar el papel de otras maneras. Dibuje un superman de casi dos metros y lo trituré y lo volví a recomponer con cuatrocientos alfileres, porque mi idea era como hacer volar de nuevo a un superhéroe que dejó de existir para mí. De hecho, la obra se llama No existes, pero necesito creer en ti. O sea, no existes, estás triturado, pero yo te recompongo alfiler por alfiler otra vez para volverte a ver el movimiento y volar. Bueno, pues os veo allí directamente, ¿vale? Ahora, con, por ejemplo, redes sociales, o sea, yo creo que ya no pasa lo de un artista se muere y no es conocido, yo creo que es o porque no te ha dado la gana, o porque eres muy malo en tu trabajo, porque no te has oído mover, o porque te ha dado pereza, porque al fin y al cabo con internet, yo creo que tienes facilidades para que te vayan en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias.